¿Qué es el libro de Libra? ¿Qué es el libro de Libra? Dominar el arte del compromiso. Libra puede encontrar argumentos a casi cualquier tesis en una disputa, pero considerarán cuidadosamente varias veces si entrar en polémica. Para ellos es mucho más importante preservar la paz y la tranquilidad en la familia que obtener una victoria triunfal, sacrificando las relaciones. Libra más a menudo que otros van a compromisos y concesiones y no lo hacen en absoluto en virtud de la suavidad natural. Solo pueden sin perjuicio de su propio ego en el momento de retirarse y mantener argumentos racionales para no herir al interlocutor. Por cierto, es Libra puede ser el primero en ir a una tregua, porque a menudo no es tan importante que exactamente va a dar el primer paso hacia la otra. Saben cortejar de maravilla. Regalos románticos, lujosos ramos de flores, su perfume favorito o simplemente una caja de chocolate de lujo. Estas son las armas. Secretas de Libra, a las que es absolutamente imposible resistirse. Aprecian no solo la expresión verbal de los sentimientos, sino también el aspecto externo de la relación, regalos bonitos que permitan a la pareja sentirse deseable y atractiva. Por cierto, Libra no está muy dispuesto a regalar tarjetas o regalos con inscripciones humorísticas. Creen, con razón, que el sentido del humor es algo puramente individual, y el hecho de que una persona lo encuentre gracioso, la otra. Libra, puedes simplemente no apreciarlo. Gustan a tus seres queridos. Puedes presentar sin miedo a tus padres al elegido nacido bajo el signo de Libra. Y ten por seguro que no tendrás que ruborizarte por las palabras y acciones de tu acompañante. Libra demostrará su educación y conocimiento de los modales tanto en la mesa como en la conversación. Y aún más, los nacidos bajo este signo no se permitirán un lenguaje soez, al menos en compañía de personas desconocidas o mayores que él en edad. Libra es capaz de observar sutilmente la subordinación, no se mueve a una distancia más corta que la requerida por la situación. Libra no tolera en absoluto el intrusismo inapelable, y demuestra de buen grado educación y tacto. Saber elegir las palabras. Si estás disgustado o deprimido por algo, debes pensar en Libra y en su don para encontrar las palabras adecuadas de apoyo y consuelo casi al instante. Libra le recordará sus puntos fuertes en cuestión de segundos e intentará devolverle la autoestima y la confianza en sí mismo. A Libra no le gustan las lágrimas ni la tristeza, no se siente muy seguro cuando alguien está triste e intenta por todos los medios evitar esas situaciones. No tengas miedo de confiar tus secretos a Libra, valora demasiado su relación contigo y no revelará sus secretos más íntimos a vuestros amigos comunes. Inventivo en el amor. No olvides que Libra es hijo del elemento aire, y aprecia la espontaneidad y la variedad en el amor y las relaciones. Si tu pareja, nacida bajo el signo de Libra, siente que estás un poco aburrida o que la rutina se ha colado en la relación, seguro que hará todo lo posible por aportar variedad a los sentimientos. Una invitación a ver una película erótica o una cena romántica en el mirador más alto de tu ciudad, esa es una táctica de Libra que Consigue distraerte de las preocupaciones de la vida cotidiana, y aporta un poco de variedad a las habituales veladas frente al televisor. Exitoso a los ojos del sexo opuesto. Admitir a sí mismo, solo honestamente, se siente halagado en cierta medida por la atención de otras mujeres a su elegido, ¿no es así? Libra son encantadores y saben cómo complacer a los demás, y además, son perfectamente conscientes de su atractivo y magnetismo. A Libra le gusta jugar de vez en cuando con las palabras, hipnotizar al interlocutor y captar por completo su atención. Y al mismo tiempo, Libra entender perfectamente dónde está la línea entre la coquetería y la infidelidad, representantes de este signo son menos propensos que otros van a engaño casual, prefiriendo permanecer fieles a la persona que aman. Perfectamente consciente del grado de su atractivo, Libra nunca perderá la cabeza por las bellas palabras que se le digan. Puede estar seguro de que el objeto de admiración de muchas mujeres le es fiel, si una vez hizo tal promesa.